Cuando sientas la... Listo, así es. Después de mucho entusiasmo al inicio de este programa, pues es momento de la información. Y es que hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional contra la Hepatitis C. Aquí a mi lado de Medicina Preventiva está Braulio Horta Cantú. Bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, gracias por el espacio. Muchas gracias por la oportunidad de visibilizar esta enfermedad tan importante. Claro, y que siempre nos gusta porque mencionamos un poquito sobre la enfermedad en qué se basa, en entorno, maneras de prevenirlo. Pero bueno, vamos a abordar el tema desde el principio. ¿Qué es la Hepatitis C? Bueno, la Hepatitis C es una enfermedad que causa inflamación en el hígado a consecuencia de la reproducción de un virus, que en este caso se llama virus de la Hepatitis C. Este virus causa una infección crónica, que por definición es de muy larga evolución y tarda mucho tiempo en manifestar síntomas. El problema es que la infección crónica por muchos años se asocia con el riesgo de desarrollo de fibrosis hepática y cirrosis, que es un tipo que puede incluso llegar a evolucionar a un tipo de cáncer hepático. Estamos entendiendo que en nuestro cuerpo tarda como quien dice en dar señales, ¿no? O sea, que te puedas dar cuenta. Así es. Actualmente la Hepatitis, como les comentaba, es una enfermedad que no da síntomas muy específicos. Es muy difícil que una persona presente un síntoma y como médico nosotros podamos decir, esta persona tiene Hepatitis C. Entonces, es muy importante el tamizaje para la Hepatitis C mediante pruebas rápidas. Entonces, quiero pensar que, ¿cómo tenemos nosotros manera de saber que tenemos esta enfermedad acudiendo al doctor? ¿Hay alguna vacuna? Platícanos un poquito de todas estas maneras de prevenirlo, a lo mejor. En el caso de la Hepatitis C, no contamos con una vacuna específica. Sin embargo, tenemos la oportunidad de tener la detección de forma gratuita a través de los capacites del Estado o en su centro de salud. En nuestro programa, yo estoy adjunto al programa estatal de prevención y control de VIH, donde se tiene la gestión de los capacites del Estado, que son clínicas especializadas en atención a infecciones de transmisión sexual. En esos lugares podemos hacer las pruebas rápidas de Hepatitis C a toda la población, independientemente de si esta cuenta con afiliación, si cuenta con IMSS, ISTE, o si no tiene ningún tipo de afiliación. Se les puede hacer la prueba rápida de forma gratuita. Solamente se les toma un piquetito en el dedo y con una gotita de sangre no dolorosa, claramente. En cinco minutos tenemos un resultado. Además, en los mismos capacites ofrecemos el tratamiento que por sí es muy caro, por cierto, es muy caro. Lo ofrecemos de forma gratuita para las personas que no tienen afiliación. Y actualmente, como un programa nacional de erradicación de la Hepatitis C para el 2030, todas las instituciones están ofreciendo el tratamiento de forma gratuita. La importancia de esta enfermedad está en primero que nada, como ya habíamos comentado, es que no da síntomas muy específicos, es muy difícil de diagnosticar, y pues que tiene consecuencias bastante graves, ¿no? Claro, o sea, de gravedad. Ahora, sí, pudiera ser bastante de gravedad, ¿no? En el sentido de que como tarda mucho en manifestar síntomas, al momento de presentar los síntomas podrían ser estos ya incluso muy graves o como en el caso de un cáncer hepático, ¿no? Claro. ¿Qué personas entonces se deberían ir a hacer este tamizaje y cada cuánto tiempo? Realmente, nuestras guías nacionales recomiendan que todas las personas, cuando menos una vez en su vida, deben acudir a realizarse una prueba para detección de hepatitis C. En el caso específico de las personas con factores de riesgo, a nivel nacional tenemos una alta incidencia en personas que consumen drogas inyectables, sobre todo por el que acostumbran compartir las jeringas entre ellos y por eso tienden a infectarse a través de específicamente la sangre infectada de otra persona, ¿no? Porque así se contagia. O sea, esa es la manera en la que se contagia, ¿no? Por fluidos corporales contaminados, ¿no? En este caso particular no la saliva, pero por ejemplo, sí se ha visto casos por compartir cepillos de dientes, rasuradoras. Aquí en el estado tenemos la gran representación de los pacientes que tienen la infección. Son personas que mantienen relaciones sexuales sin protección, personas que tienen muchas parejas sexuales y que no utilizan algún método de barrera como el condón, personas con tatuajes. También tenemos el caso de personas que recibieron transfusiones sanguíneas antes de 1996. ¡Wow! Porque en ese entonces no se hacía la detección del virus de la hepatitis C previo a hacer una transfusión. Actualmente ya se sabe, pero personas que tienen una edad avanzada y que recibieron una transfusión sanguínea antes de 1996 son candidatos a hacerse la detección. También se ha asociado a la infección, a otras enfermedades del tipo autoinmune, como artritis reumatoide, lupus, incluso podría llegar a ser las personas con diabetes, con hipertensión, podrían ser candidatos a hacerse la prueba. Incluso las personas con alguna enfermedad neuropsiquiátrica como ansiedad o depresión podrían ser manifestaciones de la infección por el virus de la hepatitis C. Entonces serían candidatos a hacerse una prueba rápida. Claro, en general la ciudadanía, ¿no? Acudir un mínimo una vez al año a hacerse esta prueba, ¿no? Y ya nos platicaste un poquito de estas maneras a lo mejor de saberlo y todo. Ya te diagnosticaron. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Se cura? ¿Se revierte? ¿Cómo funciona? Sí, en el caso de la hepatitis C es una enfermedad curable. Realmente ha tenido tanto revuelo porque hace unos años el tratamiento era muy poco efectivo, alrededor de un 70% solamente lograba curar. Actualmente los medicamentos de primera intención que existen para el tratamiento de la hepatitis C tienen una efectividad de arriba del 97%, sumando a esto las estrategias que podemos hacer con las combinaciones de los medicamentos que lo llegan a hacer hasta arriba del 99%, ¿no? En ese sentido, ha tenido mucha importancia esta enfermedad porque es una enfermedad que causa síntomas a largo plazo y que realmente actualmente es curable. Entonces, el problema de esta enfermedad es que no genera inmunidad. Entonces, las personas que continúan con sus factores de riesgo o conductas de riesgo para adquirir la infección pueden reinfectarse. Gracias a los programas de salud que se han estado efectuando a nivel nacional, actualmente tenemos el derecho como mexicanos al tratamiento gratuito. Sin embargo, es importante acercarnos a las instituciones de salud para poder detectarnos y, en su caso, recibir el tratamiento si fuera necesario. Claro, lo ideal sería no tener que necesitar el tratamiento, ¿no? O sea, lo ideal sería seguir con estas medidas de prevención en cuanto a las personas que están constantemente en relaciones a lo mejor con diferentes parejas, sí mínimo esta protección, ¿no? Porque lo ideal sería no requerir o no tener que llegar a utilizar estos servicios que al final de cuentas son gratuitos. Pero sí, obviamente, acudir a nuestros chequeos constantes, a que te hagan mínimo una vez al año, como estás mencionando, si consideras que hubo ahí una cuestión de riesgo en la que pudieras ser a lo mejor candidato para hacerte esta prueba, pues sí, acudir. Al final de cuentas, como mencionas, son servicios gratuitos. ¿A cualquier centro de salud se pueden acercar? Sí, actualmente estamos tratando a través del programa estatal de aumentar la presencia de las pruebas rápidas en todos los centros de salud del Estado. Sin embargo, sí tenemos ciertas carencias en relación a la distribución de las pruebas rápidas. En ese sentido, si uno se acerca a su centro de salud de afiliación y no logramos adquirir una prueba rápida de hepatitis C, podemos acercarnos al Capacis de Campeche. Les recuerdo, en este lugar lo encontramos atrás del centro estatal de transfusión sanguínea, en el caso de aquí de Campeche, o en el caso de Ciudad del Carmen, está atrás del hospital María Quiroga Aguilar. Ahí podemos realizarnos la prueba rápida, incluso dependiendo, independientemente de nuestra afiliación. Claro, y básicamente nada más es acercarse, pedir los informes, ahí les pueden dar esta explicación también, tal cual. Como hemos platicado en muchas cuestiones en este tipo de enfermedades, más que nada protegernos, cuidarnos. Al final de cuentas, se trata de eso. Tiene cura, tiene manera de revertirse, pero lo ideal sería descubrirlo a tiempo. Así es, y pues me gustaría comentar que la entrevista está asociada el día de hoy al día primero de octubre, que es el día donde nos conmemoramos el Día Internacional de la Hepatitis C. Actualmente, nuestros servicios de salud en cuanto a campañas se han movido al día 28 de julio, que ha sido una estrategia que ha implementado el gobierno a nivel nacional y a través de la Organización Mundial de la Salud para conmemorar todas las hepatitis juntas el día 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis en forma general. Ese día nosotros realizamos campañas y actualmente el día primero de octubre ya está en desuso como tal por parte de la Secretaría de Salud. Sin embargo, es importante y aprovechamos, no podíamos dejar pasar la oportunidad para visibilizar la enfermedad, que está algo olvidada, pero que actualmente ha tenido mucho avance y podemos tener un excelente resultado en cuanto al tratamiento. No me gustaría omitir la oportunidad de invitar de nuevamente a todas las personas que gusten acudir a realizarse una prueba rápida. Estas son gratuitas, rápidas y pues una de las características del programa pues es la discreción en cuanto al tamizaje y de la prueba rápida. Para la resolución, ¿no? Así es. O sea, todo se mantiene de manera protegida, tus datos, toda tu información. Así es, todo es de forma privada. Perfecto. Excelente, muchísimas gracias. Es igual de importante, nada más cambiamos de día. Hoy sí que nada más se cambió de día, como quien dicen. Así es. Excelente, muchísimas gracias por haber dado toda esta información a la gente, a la audiencia. Yo creo que ya más que claro tenemos que acudir a estos chequeos, al doctor y al final de cuentas pues hay servicios que son gratuitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. No, a ti, muchísimas gracias. Y nos vamos del otro lado con Omi, que ya está lista para contarnos algo, a ver qué nos va a platicar.